bueno mi queridos urbanos sean todos bienvenidos una vez más a esto que es noticias urbanas señores como era de esperarse sabemos que esta va a ser una guerra fría entre roch y rd y santiago matías al ofoque salió el vídeo apenas ayer de la canción diablona y santiago matías publica hoy apenas horas de haberse estrenado el vídeo oficial de que alguien le mandó un copyright y no solamente que un copyright o sea le mandó un strike que eso es muy peligroso para cualquier canal de youtube ya que si a ti te acumulan tres strike te eliminan el canal y no lo puedes recuperar más ahora youtube lo que eso fue le tienen un strike le re un chico llamado kelvin wahl algo así por una canción que se llama diablona que como una soca brasileña que él lanzó hace un mes pero que no tiene nada que ver con la canción de de honguito y osuna no habla de lo mismo no es el mismo ritmo lo único que tienen parecido es el título y ayer republica dominicana han tomado esto como un juego de que todo aquel que tiene una canción con el mismo título artista que no estén pegados va y le hace un copyright en youtube a un artista famoso para ganar notoriedad lo que se especula que eso es una estupidez porque piensen cuántas canciones hay en el mundo de diferentes artistas que se llaman que llevan como título por ejemplo te amo o eres la mujer de mi vida y tú no ve a otros artistas di que porque tu canción se llama eres la mujer de mi vida la mía también se llama la mujer la letra no es la misma es el mismo título una estupidez pero se sabe cuál es la intención detrás de todo esto y lo que se especula es que rochi rd en conjunto con la gente del movimiento paralelo contactan o sea contactan a un tercero en este caso el muchacho kelvin kelvin algo complicado eso dice kelvin wahl o kelvin wahl al parecer es lo que se lo contactaron para que hiciera el reclamo de derechos de autor una palabra señores por un título tú no puedes reclamar eso se cae de la mata eso es algo estúpido pero hay muchos artistas que caen en este juego para ganar notoriedad o sea lo que quieren es básicamente sea como sea pero darse a conocer no importa obviamente ahorita santiago matía va a hacer el reclamo para atrás porque tú tienes chance cuando te hacen un copyright tu reclamar es un poquito tedioso porque se va a tomar unos cuantos semanas hasta que youtube contacta quien hizo el copyright y chequeen a ver de que no que no fue que se robaron el tema que supieron el mismo tema al casar de todo esto que eso se puede hacer pero es muy tedioso y yo digo ya ya basta basta con eso muchachos ya un grito no está en la alcaldía roche está haciendo su vida honguito empezó a hacer su vida y empezaron con esto de los copyright que santiago matía incluso lo había dicho dijo no importa yo sé que van a venir con eso como le dice como le hizo oye pel a mandra que que abre un canal nuevo y como como mandra que tiene una firma con él las canciones que mandra que fue tirando en el otro en el canal que la abrió ellos la cogían la subían en su canal y al canal nuevo de mandra que le mandaban un strike un copyright ahí fue que mandra que tiró dos canciones mandra que dijo o sea ya hasta que yo no resuelva esto con la compañía no lanzó más canciones nos vemos hasta y hasta luego mi gente y eso es lo que están haciendo ahora a santiago matías pero al final de cuentas la gente no entiende de que más que a santiago le están haciendo un daño honguito ya lo que hay que dejar en realidad ese muchacho que hagan lo que quieran hacer con él que si va a triunfar que triunfe que dios lo ayude honguito se pega en la música y hay un chamaquito menos en la calle azarando y jodiendo tracando robando el futuro ese muchacho cuál iba a ser se dé libre toda su vida y dios puso la gracia en él y que la gente ponga atención en él que dejarlo tranquilo dejarlo que fluya no está bien para en esa guerra fría eso no está bien para en esa guerra fría que eso no tiene sentido para en eso ahí yo de verdad me estoy preocupando porque yo siento que en algún momento si las cosas siguen llevándose al extremo que se están llevando ahora en algún momento va a pasar algo mal algo feo fuera de lo que la música porque se están hiriendo intereses de ambos lados y en algún momento alguien va a hacer una estupidez va a cometer un error y van a haber daños físicos y por consecuente van a haber luego daños legales feo y el movimiento no puede permitir eso no podemos retroceder a cuando el tiempo de lo correcto y de cuando el campamento revolucionario donde se hace cuando si 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 el grupo de la charla iba para el grupo con la gente del almirante y qué sé yo qué y que se armaba un tiroteo no 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 ya no podemos volver a ese tiempo no podemos retroceder en este movimiento que está creciendo tanto donde tenemos la vista señores recuérdense que en este momento el género dominicano está en su mejor momento valga la redundancia artistas de otros países de puerto rico de colombia de chile de 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 europa vienen colaboran con los muchachos porque están viendo que el movimiento dominicano está creciendo artistas americanos están colaborando con los muchachos en marcas grandes están por ejemplo mira estos deportes desde la nba y todo eso tienen que aprovechar este momento tan bonito que tienen no pueden dejar que la calle llegue al negocio no es bueno no es productivo y es un retroceso para la música urbana dominicana que tanto sacrificio le ha costado a tanta gente bueno señores qué opinan ustedes de toda esta situación que se lo estoy diciendo si la cosa siguen como van se avecinan cosas fuertes cosas muy malas ojalá que no ojalá que no esto ha sido todo por el día de hoy me dejan en los comentarios que creen ustedes acerca de toda esta situación que está pasando en el género urbano nos vemos y se me muere en el género urbano nos vemos en el género urbano nos vemos en el género urbano nos vemos qué las Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.